y pero que no podemos jugar a ver si quieres correr el lunes tu solo aquí te vienes las vueltas en círculo y haces lo que quieras pero aquí comentó que hay algo si, que la verdad, que hago una pañita mi alumna, un cuento, sabe dos días que encuentras y no te llevas 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 se ponen un cabello no te llevas Gracias.